La Noche del Fútbol es presentada por Puerto Fresco. Puerto Fresco, coma sano y con garantía de sano. No solo es pescado fresco, es Puerto Fresco. Tiene garantía de seguridad. Buenas noches amigos, es un gusto comenzar un nuevo ciclo de La Noche del Fútbol aquí a través de NCTV para todo el Uruguay. Bueno, un placer enorme poder estar realizando en televisión este ciclo donde haremos el análisis diferente acompañado de un equipo de profesionales al más alto nivel. Además, todos los lunes estaremos con un invitado de lujo. Hoy vamos a tener un invitado que bueno, con él lo vamos a deleitar analizando todo lo que tiene que ver con el fútbol. En Minuto Namá va a estar con nosotros Juan Ramón Carrasco. Sí, JR, con él vamos a estar hablando del momento de la deselección y de todo lo que pasa con el fútbol, de su futuro, de su visión, con lo que tiene que ver con el fútbol actual. Pero bueno, con el equipo va a ser imperdible hoy la noche del fútbol porque vamos a hablar de todo. Porque jugó Peñarol, porque perdió, porque jugó mal, porque además Nacional dejó puntos. Pero además, a pesar de dejar puntos, se quedó con la tabla, con la punta del campeonato porque tuvo la posibilidad el equipo carbonero después del empate del día lunes frente a Liverpool de Nacional. Peñarol, si ganaba su partido frente a Torque, alcanzaba nuevamente en solitario la punta del campeonato. Bueno, los dos equipos grandes defeccionaron, defeccionaron, jugaron mal, no rindieron a pesar de tener planteles amplios. Bueno, defeccionaron, dejaron puntos por el camino, pero de todas maneras, en este fútbol, que es un fútbol de segundo orden, los dos equipos cabeza a cabeza hasta el final. El que pierda menos puntos, seguramente se va a quedar con el torneo de apertura. Pero bueno, tengo el gusto de presentar los que me van a acompañar, mis compañeros, en este emprendimiento de la noche del fútbol, donde haremos el análisis diferente. Un entrenador con muchísimo recorrido, con muchísima experiencia, un gran entrenador. Julio César Tolantures, Tola, un placer de que me estés acompañando en este emprendimiento de la noche del fútbol. ¿Cómo estás? Bien, Julián. Primero, éxitos, augurios de una temporada exitosa y que todo sea para bien. Acompañando, gracias por la invitación y aquí estamos. Seguramente, Tola, nos vamos a enriquecer con tus conceptos, con tu experiencia y con este debate que vamos a generar con los compañeros. Más tarde, con el invitado, con este debate donde cada uno seguramente va a dar su punto de vista de acuerdo a su forma de ver y de entender el juego. Pero bueno, Otelo Roberto, árbitro internacional, un amigo hace tiempo que ya estamos haciendo la noche del fútbol en radio. Hoy comenzamos este signo de televisión. ¿Cómo estás, Otelo? Hola, Julián. Buenas noches. Agradecimiento, placer, orgullo de compartir esta mesa con caras feas, pero también con una cara bonita que enriquece aún más todo esto. Un nuevo desafío y qué lindo desafío y qué gusto poder acompañarte en la noche del fútbol de televisión. Claro que si te lo agradezco, le vas a aportar toda tu sapiencia, todo tu conocimiento con lo que tiene que ver con el referato y sin duda con esto tan lindo que nos apasiona tanto que es el fútbol. Bueno, futbolista, hoy entrenador, dos veces campeón uruguayo con Defensor Sporting. Bueno, pasó por el fútbol del mundo, se recibió como entrenador en Europa. Hoy ya hace 20 años que está entrenando, trabajando en las formativas de Defensor Sporting. Gianni, Miquel y Gianni, un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo. Un placer, un gusto que me acompañes en este emprendimiento. No, el gusto es mío, Julián. Te agradezco muchísimo esta posibilidad. Y bueno, como dice el eslogan del anuncio del fútbol, hacer un análisis diferente. No soy periodista, pero hoy aporté a Mirando Arena para poder compartir juntos esta charla de fútbol. Más allá de ser periodista o no, ni mejores ni peores, distinto vamos a estar hablando de fútbol. Analizar el fútbol, sin chumerío, sin temas políticos, simplemente cómo juegan los equipos, cómo se paran, por qué se es protagonista, por qué no, por qué se marca tan mal o por qué los equipos a veces manejan de tan buena manera la pelota a la hora de generar fútbol, como le pasó los otros días a Torque, que hizo un partido espectacular. Y la verdad, tengo que decir, le di un pesto bárbaro a Peñarol. El equipo que en la mente de todos estaba, que seguía de largo, como dicen en las carreras, de colitas levantadas rumbo al título. Pero bueno, muchísimo para el aviato, voy a presentar a la más linda. La más linda, sigue ella, Valeria Hernández. ¿Cómo estás, Valeria? Muchas gracias, Józla. Muchas gracias que me hayan recibido también en esta mesa de hombres. Y lo que más quiero es poder aprender de todo el conocimiento que tienen para... Como seguramente nosotros también vamos a aprender vos, porque está bueno tener una dama en el equipo y más una dama que está preparada y que está con conocimiento de causa. Pero bueno, estás tremendamente bonita. Me gustaría mostrar tu look. Ah, muchas gracias. Porque la verdad, tenemos que engalanar, tenemos que vestir la noche del fútbol. Mírala, es preciosa. Muchas gracias. Mírala nos acompaña. Bueno, contanos un poquito. Yo aprovecho para mandarle un beso grande a Luciana Perna, que me vistió hoy. Así que nada, feliz, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, un placer. Es muy bonita, muy bonita. Para bueno, nosotros que no somos tan lindos, por lo menos vamos a sentirnos engalanados teniendo una compañera como Valeria. Así que bueno. Pero bueno, de todo tenemos para hablar hoy. Una fecha que se la trae, porque además Defensor recupera puntos, hizo 5 goles. Danubio también se prende entre los de arriba, también convirtiendo 5 goles. Goleó a Atenas. Pero bueno, un campeonato que más allá de que se arrimó Defensor, que se arrimó Danubio, creo que Peñarón Nacional, aún con deficiencias, aún no rindiendo todo lo que debieran por ser los equipos grandes, por la infraestructura, por los planteles, por la clase y la jerarquía de los futbolistas que poseen en su plantel, bueno, tienen que jugar muchísimo más de lo que han jugado, por lo menos hasta esta parte, hasta la décima fecha del torneo. Pero antes de meternos con el análisis, antes de meternos con lo que pasó, vamos a recordar, Valeria, tenés por ahí, vamos a recordar todos los resultados de la décima fecha del fútbol uruguayo. Perfecto. Tenemos el partido de Fénix y el Tanque, que obviamente es el partido que no se jugó. Rampla, 0 a 0 con Boston River. Torque 2, Peñarol 0. Defensor Sporting 5, River Plate 2. Nacional 0, Liverpool 0. Progreso 0, Wanderers 1. Danubio 5, Atenas 0. Racine 1, 0, 2. Llama la atención los resultados de las dos goleadas de Defensor, la goleada de Danubio. Llama la atención en esta fecha, después de todas las dificultades que venían padeciendo tanto Defensor, que no rinde ni por asomo de lo que fue en la temporada pasada. Danubio, que en la temporada pasada cambió 3 o 4 entrenadores. Bueno, ahora aparece Pablo Periano, que le quiere dar su impronta de protagonismo de buen trato de pelota, pero no lo había visto bien en los últimos partidos. Llama la atención estas dos goleadas para después seguir con Peñarol y con Nacional. A mí no me llama la atención, porque creo que hay equipos diferentes. Diferentes en la conformación, en los planteles, hay diferencias de planteles grandes. Para mí Nacional y Peñarol son dos planteles demasiado grandes para lo que es el fútbol nuestro, pero como tienen copa están bien constituidos. Lo que sí me llama la atención son, en el fútbol nuestro no existe una diferencia con nadie de 5 goles, ni tampoco existe de que el último, utilizaste la palabra un baile, pero sí le dio un baile a Peñarol. Tuvo la pelota, la hizo girar por toda la cancha, le quitó la pelota a Peñarol, lo hizo hacer un desgaste que Peñarol no está acostumbrado a hacer, porque ningún equipo se lo hizo hacer el desgaste que Torque le hizo hacer a Peñarol. Yo fui a ver después otro partido que la diferencia no son 5 goles la que tuvo Defensor con River. Pero en el fútbol uruguayo para mí no existe entre dos equipos 5 goles de diferencia. ¿Usted le va? Yo creo que el fútbol uruguayo es muy irregular, empezando por allí. Y entonces no me extraña que un equipo convierta 5 goles. No es normal y se da pocas veces, pero se puede dar, se puede dar. Y se dio un defensor que recuperó en poco, en parte, su manera de jugar con un excelente técnico. Un Danubio que viene progresando día a día, que le van agarrando la mano. Y que bueno, que a veces se dan los partidos. Y las pelotas que a veces pegan en el palo o se van 10 centímetros afuera, en estos partidos fueron adentro. Y por eso no es una cosa de todos los días, pero sí, puede suceder. Qué irregular que es el fútbol, ¿no? Oh, Gianni, yo lo vi a Danubio frente a Boston River, no me gustó para nada. No me gustó con Peñarol a pesar del empate, porque a veces la gente se queda con el resultado. Pero nosotros tenemos la obligación de ver el funcionamiento, cómo juegan los equipos, cómo se llega al resultado de un partido, ¿no? El hincha de Peñarol, el fútbol acá está polarizado. Peñarol, Nacional, Nacional, Peñarol. Entonces ellos, si ganan, no les importa, pero nosotros tenemos que analizar cómo se juega en el campeonato local, porque la realidad de nuestro fútbol no es lo que pasa acá, ni en la apertura, ni en el intermedio, ni en el calcio rural. Es cuando vamos a las competencias internacionales, que estamos lejísimos. Sí, evidentemente, actualmente hay un cambio turuguayo que está un poco partido, ¿no? Diría bastante partido. Los dos equipos grandes marcan su prioridad no solamente en el número de sus planteles y en la calidad de sus jugadores, y presupuestal, obviamente. Y eso, en un campeonato como este, es normal que suceda que se encuentren esos partidos con tanta diferencia. A Atenas lo veo sensiblemente muy mal. Y después Defensor está retomando un poco el juego que no es fácil para un entrenador cambiar tantos jugadores y sacar de la galera jugadores formativas, porque viviendo en el día a día no es simple sacar un jugador y por el funcionamiento que tiene que tener, se fue Maxi Gómez, se fue Carneiro, ahora se trajeron a Milán, pero que tiene recién 16 años. No es simple. Y si Defensor lo que necesita es más tiempo de trabajo y que todo ese equipo pueda lograr un funcionamiento colectivo. Con respecto a Peñarol y el Torque, el Torque jugó muy bien, como también jugó contra Nacional, pero fue menos lírico que contra Nacional. No salió tan regalado como en el principio, aunque se diga ahora que sale muy bien jugando del fondo, del fútbol colectivo. Los goles del Torque nacen por dos errores defensivos gravísimos de Peñarol. No nacen por definiciones de los atacantes del Torque. Y eso se ve en los goles que ha hecho el Torque desde que ha comenzado el campeonato. El primer gol agarra en la línea, el pase hacia atrás de Varela, agarra a los dos centrales de Peñarol en línea y el nueve aprovecha y se va adentro y define excelente. Y el último gol es un pase hacia atrás errado de Varela también y bueno, un entrevero y aprovechar. Pero no son definiciones del Torque, ni jugadas bien definidas, sino errores colectivos de defensor. Está bien. Y defensor, perdón, de Peñarol. Está bien lo que plantean. De Peñarol, la problemática de Peñarol de los centrales, lo vengo planteando desde hace un buen rato. En la radio tenemos las discusiones, pero hace un buen rato que la pareja de centrales de Peñarol es el gran déficit que tiene Peñarol. Es importante, van a la área rival y convierten en algún gol. Pero son deficitarios cuando el equipo rival los encara o cuando el equipo rival llega en ese mano a mano o llegan colectivamente. Ahí es donde aparecen las carencias, por lo menos de los dos centrales de Peñarol. Ayer lo estaban marcando, la jugada del segundo gol, el al primer gol ninguno está quebrando la línea. Entonces, como este fútbol es tan particular, ¿qué pasa? A veces el cachila, el cachila, o los de Peñarol o los de Nacional son los mejores y no siempre son los mejores. Porque este país, si en algo se caracteriza, por tener muy buenos fútbol, siempre hablamos lo mismo, es decir, la materia prima existe, es real, son los futbolistas. En todos los equipos aparecen buenos futbolistas. En la segunda de amateur, en la segunda de profesional, en primera edición, en todos los equipos han aparecido muy buenos futbolistas. Ahora, acá, como está polarizado, decimos que son buenos solo los de Peñarol o los de Nacional. Pero la realidad indica que cometen los mismos errores o tienen deficiencias que, bueno, cuando aparece un equipo que maneja bien la pelota como Torque, que lo atacó, que no se metió atrás, que no lo respetó, lo respeta como rival, pero futbolísticamente le manejó la pelota los 90 minutos. Y eso, me parece a mí, es preocupante. Yo después del partido nacional Progreso, en que Progreso le dio una lesión de fútbol a la nacional, sobre todo en el segundo tiempo, este fue el baile más grande y la vergüenza más grande que pudo tener un cuadro grande con un cuadro chico. Y más que Torque venía de empatar tres partidos. Venía último. Peleando el descenso. Y son los únicos tres puntos que tenía, eran los contra el tanque, digo, que no eran partidos ganados en cancha. Pero fue tal la superioridad. Tal, tal. En todo el terreno juego. Y si bien, como decía Gianni, fueron errores defensivos los goles de Torque, Torque le demostró, desde el minuto 1 al minuto 90, ser superior en todos, en todos los estados. Yo lo vi tres veces en estas diez fechas a Torque. No es casualidad la mantención de pelota que hace. O sea, lo vienen haciendo en partidos que los he visto anteriormente. Incluso con Liverpool en fechas anteriores en la cancha de Liverpool. Toca muy bien, triangula muy bien, hace circular bien la pelota. He tenido dos conversaciones con el técnico de ellos, que es lo que propone el argentino. Y no creo que sea un equipo que vaya a estar peleando posiciones de copa. Porque le va a costar mucho imponer eso, porque es un equipo muy liviano. Muy liviano, es un equipo vulnerable atrás. Pero lo que hizo con Peñarol es graduarse en la cancha mayor. No, porque Peñarol es un plantel... Ante un grande, en el Estadio Centenario... Primer partido que gana. Primer año, en primera división, la primera vez haciendo historia, y el primer partido que gana. Pero además, todo el mérito del equipo de Torque para ganarle. Se le plantó, le manejó la pelota, marcó bien cuando tuvo que marcar, salió jugando, le generó situaciones. Y después, claro que inciden los errores defensivos, pero hay errores defensivos que es un pelotazo, te agarra mal parado. Y otros errores defensivos es cuando el rival te provoca el error, te induce al error. Y en este caso, el Torque fue netamente superior a Peñarol, que no tuvo la respuesta. Ni física, ni anímica, ni futbolística. Entonces creo que para ser un equipo que iba en busca de la punta del campeonato, que para ser un equipo grande, con la rica historia que tiene Peñarol, me parece que es preocupante. Por lo menos desde mi punto de vista, es preocupante lo que le pasa con el presupuesto que tiene Peñarol. Tiene un jugador de primo cartel como Masi Rodríguez, que hace un buen rato que no la toca. A ver, Masi Rodríguez, ¿vino para hacer goles? ¿Vino para generar en función de equipo? ¿Vino para aportarle su experiencia, su sabiduría futbolística al equipo o para hacer goles? Porque en el campeonato pasado, todo el mundo hablaba de los goles de Masi Rodríguez, o cuatro. No, tenemos que hablar de lo que le aporta futbolísticamente al equipo de Masi Rodríguez. Y el goleador que trajo hizo tres. Por eso es, digo, es tremendamente preocupante lo que pasa en este fútbol. Es tremendamente preocupante. Hay que profundizar en el análisis para mejorar. Para que la historia se escriba real y no queriendo acomodar. No es menor que en Peñarol, los dos jugadores que tenían que desequilibrar por bandas, ninguno de los dos pudo superar el uno contra uno al jugador del Torque. Y el jugador que tenía que recibir el juego para crearlo, que era Masi, no recibió nunca una pelota bien jugada. Entonces, ahí, si a veces te pudiste complicar. Porque el uno contra uno ni estoy a Novo. Ni Canovia pudieron con los agueros del Torque. Entonces, si no tenés superioridad numérica en uno contra uno, no la creás, fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo la genera la superioridad numérica? Con volantes que lleguen, pero que lleguen con criterio. No es, como pasa en el fútbol uruguayo, un pelotazo y a correr. No, llegar jugando. Pisar en las dos áreas, una para defender y la otra para generar. Esa es una problemática que tiene mucho el fútbol nuestro. Sobre todo los equipos grandes, que mucha gente no la ve. Está divino el tema. Le vamos a dar esta introducción al invitado. JR está ahí en la gatera. Con él vamos a hablar de la selección, del fútbol uruguayo, de por qué se puede ser más ofensivo o no, de por qué se defiende tan mal en el fútbol uruguayo. Vemos los errores que son groseros cada vez que los rivales convierten. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con el panel, con los compañeros y con JR en minuto nada más aquí en NSTV, en la noche del fútbol, donde hacemos el análisis diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!